Tres personas fallecen a diario a causa de accidentes de tránsito, mientras que 29 resultan lesionadas a nivel nacional. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, desde enero del 2023 a la fecha se registran 5.641 lesionados en siniestros viales, de los cuales 3.936 han sido hombres y 1.646 mujeres. Según los datos, el 48.5% de las víctimas resultan con traumatismos múltiples. Los siniestros viales han cobrado la vida de 647 salvadoreños durante el año, reflejando una disminución del 8.1% frente al 2022 de acuerdo a las cifras oficiales. Las principales causas de los accidentes de tránsito continúan siendo la distracción al volante, no respetar las señales de tránsito y exceder los límites de velocidad. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.